Hola, buenas tardes, ¿cómo están? De nuevo por aquí en la continuación de la elaboración de un bosque de alimentos en un patio trasero de una vivienda. Estoy en una parte donde estoy desarrollando el bosque de los bananos, bueno de los plátanos. Estos son plátanos, son plátanos enanos, pero son verdes. No son lo que llamamos en Venezuela cambures o en Ecuador guineos, sino verdes, pero son enanos. Entonces es bueno tomar este tipo de variedad para patios porque son más pequeños, no ocupan tanto espacio. Sin embargo, bueno, igualmente tengo los gigantes, pero para hacer este bosquecito, que es de unos 8 metros cuadrados, es un trapecio aquí. Entonces estamos aquí con varios bananos, bueno, les sacamos hijos y los orientamos en la forma en la que queremos. Entonces aquí va uno, otro, otro. Por allá hay unos hijos que tienen que nacer, o sea que están bajo tierra allá, esto. Aquí está uno. Ahí está uno de esos que tienen que volver a surgir. Ahí está uno pequeño, con dos cafetos, tres cafetos, perdón, unos, dos, tres, una morera y unas calas, ¿no? Y bueno, en este tipo de ecosistema, porque esto también fue que estábamos haciendo una terraza aquí para contener este terreno y la humedad cuando llueve acá. Está más alto y va bajando para acá. Entonces aquí hicimos esta terraza camino. Aquí se va a sentar el agua. Eso le encanta el plátano acá, porque se va a infiltrar el agua acá. Y esto es como un círculo de bananos, ¿no? Aquí vamos a ir poniendo, miren como los limpie también y le coloqué la materia orgánica aquí. Entonces aquí pues crecen muy bien los cafetos, pero van a crecer más plátanos y bueno, especies así de humedad como el yacón, como el okumo, lo podemos poner acá en otro momento y cuando dispongamos ya de ello, porque no tenemos más, no tenemos semilla de yacón y esas cosas. Entonces aquí estamos haciendo esta terraza que va a llegar a la esquina del terreno, la esquina más alejada. Aquí tengo que rellenarlo con tierra, movido todas estas piedras gigantes para hacer la terraza que tiene esta curvatura aquí. Termina ya y bueno, a rellenar con palo y tierra todo esto y después ver qué sembrar, ¿no? Es bueno porque así vamos ya organizando pues áreas disponibles para siembra. Aquí vamos a hacer como un acceso, una escalerita que es una piedra natural que hay aquí. Es por eso que les digo que estoy haciendo como un diseño en paralelo a lo que hay, a lo que tenía mi madre aquí y a lo que yo también estoy diseñando, ¿no? Entonces aquí yo me encuentro con esto y me encuentro con esa piedra y luego hago unos escalones para hacerle mantenimiento aquí a la terraza. Chévere, pues lo dejo ahí porque esa piedra sería mucha energía gastar en moverla. Tengo que pegar ese romero para que me dé el camino para que termine allá y vuelva a enlazarse con las aceras de la casa.